Me gusta salir de noche, siempre me apuesto bien tarde, salgo perfumado de Dorche, ella dice que está que aldi, vamos allá, voy a darle con el torque, tiene un gato bien cobarde, que habla de espalda y fantoche, que se recojo, que se guardo, le voy a darle un puletazo que no rompe, soy un titerito, 24-7, un filoteo de Jordan, por más que te adieta, mi bolsillo engorda, a la empresa M, la carta se reporta, tengo un flow, por eso no me soporta, 24-7, un filoteo de Jordan, por más que te adieta, mi bolsillo engorda, a la empresa M, la carta se reporta, tengo un flow, por eso no me soporta, yo soy un titerito, que voy a todo y no me dejo, yo soy un titerito, siempre habla que no puede más pendejo, yo soy un titerito, la Jordan lo corto, me monto en el polar y ni yo mismo me soporto, me puse la cubana, mucho Dolce Gabbana, salgo pa' la calle y otro mundo me transporto, no sé si es el piquete, el flow la vestimenta, pero cuando llego que el mundo se da de cuenta, las nenas me miran, el envidio se inventa, que se cambie la vuelta y que la tiene amarillenta, no pa' que los bolsillos, el iPhone 4S, tengo muchas gatas, pero sigo triple S, tu me soy tu jebito, por el caso desaparece, los guay de alma fue lo que ya y son en viernes 13, soy un titerito, 24 a 7, un filoteo de Jordan, por más que esté a dieta, mi bolsillo engorda, a las 2 a.m. las gatas se reportan, tengo un flow, por eso no me soportan, 24 a.m. fui loteo de Jordan, por más que esté a dieta, mi bolsillo engorda, a las 2 a.m. las gatas se reportan, tengo un flow, por eso no me soportan, yo soy un titerito, que voy a to'o y no me dejo, voy a to'o y no me dejo, el titerito más jodiao' hasta el peinao está pegado, de noche Luis Butón con el rollo y el endiamantado, salgo bien zafao, me dicen que soy un guillao, entonces dale un barro, me esconden vos pesao', dile al novio tuyo si no quiere que lo entierre, o le paso por encima, williando por la equijerre, que tú me lo bueno lo sé, lo que no se perre, o que con un pasaje y que se vaya de perre, me gusta salir de noche, siempre me acuesto bien tarde, salgo perfumado de Dorche, ella dice que está quejante, vamos allá, voy a darle con el torque, tiene un gasto bien cobarde, que habrá de estar del fantoche, que se reprue, que se guarde, le voy a dar un culetazo que no ronque, soy un titerito, 24-7, un filoteo de Jordan, por más que te adieta, mi bolsillo engordan, a las 2 a.m. las gatas se reportan, tengo un flow, por eso no me soportan, 24-7, un filoteo de Jordan, por más que te adieta, mi bolsillo engordan, a las 2 a.m. las gatas se reportan, tengo un flow, por eso no me soportan. Seguimos comentando en la carretera. Gracias. 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 Gracias.